EPM ha pensado en cada uno de nosotros para rediseñar su página web. Esto significa que si eres usuario o cliente, proveedor o contratista, inversionista, socio o empleado de EPM, tienes una sección especial. Con solo un clic puedes tener toda la información que necesitas. En la página principal de nuestro sitio podremos encontrar toda la información institucional. Con la ayuda de este mega menú podremos ver el contenido de cada una de las secciones para estar más cerca de todo lo que buscamos. En esta zona podremos encontrar noticias de interés e información general de EPM. Además, en la parte superior puedes encontrar la opción servicio al cliente donde vas a recibir asesoría en línea. Aquí están los vínculos con todas nuestras redes sociales. Con solo acceder podemos conocer toda la información, los servicios, los beneficios y las actividades de EPM. Si necesitamos encontrar algo rápidamente podremos hacer uso de este buscador. Con solo ingresar una palabra al sitio web de EPM, este nos mostrará toda la información acerca de ella. En este lugar, los usuarios de EPM podremos encontrar productos y servicios de nuestro interés. Además, la opción de suscribirnos para recibir boletines electrónicos. En esta zona encontraremos enlaces relacionados con sitios de interés. Además, acceso directo al grupo EPM y sus filiales. Y si necesitamos comunicarnos con EPM, aquí podremos encontrar las líneas telefónicas y los horarios de atención. Como puedes ver, nuestro nuevo sitio web tiene un sitio para todos. Para Ana, nuestra usuaria del barrio Manrique. Juan, nuestro contratista de gas. Gustavo, nuestro inversionista. Darío, nuestro cliente corporativo. Camila, nuestra proveedora. Jorge y Clara, trabajadores de EPM. Ahora todos tenemos un sitio en nuestro nuevo sitio web. Visítanos www.epm.com.com EPM, estamos ahí.